Buenas tardes, Barack Obama ha anunciado cambios legales en los programas de espionaje. El presidente de los Estados Unidos asegura que habrá más transparencia y nuevos controles después de que el analista de los servicios... Y tres españoles han muerto y dos han resultado heridos volviendo de un safari en Kenia. En esa imagen del día nos lleva a Fuente de Piedra, en Málaga. Allí 400... El ministro de Exteriores insiste en que las medidas que tome el gobierno en Gibraltar no afectarán a los trabajadores, entre otras, la posible creación de una tasa para entrar y salir del Peñón. Lo ha dicho en una entrevista del programa Informe Semanal, que esta noche analizará el contencioso de Gibraltar. En Berriozar, en Navarra, se ha rendido homenaje al subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova, asesinado por ETA en su domicilio hace 13 años. Sus familiares y los... Estos dos documentos desclasificados se conocían horas después de la comparecencia del presidente de los Estados Unidos. Barack Obama ha anunciado una reforma legal de los programas de espionaje y ha calificado al exagente de la CIA Snowden de no patriota. El gobierno colombiano ha anunciado la muerte del jefe ideológico de las FARC, Jesús Antonio Plata Ríos, alias Zeplin, durante una operación militar. El ministro de Defensa... Mientras continúan las investigaciones sobre la muerte en Brasil del biólogo español Gonzalo Alonso, los primeros indicios de la policía apuntan a un asesinato por denunciar la caza y la deforestación ilegal y por la defensa que hacía del medio ambiente. Según Amnistía Internacional, en los dos últimos años han muerto asesinados en ese país 20 activistas ambientales. Hoy entra en vigor el decreto papal para combatir las actividades ilegales detectadas en el Banco Vaticano, como el blanqueo de dinero o la financiación de grupos mafiosos. Para ello se crea el Comité de Seguridad Financiera, que controlará los organismos económicos dependientes de la Santa Sede. Y hablando de lluvias, 80 vecinos de Oliet en Teruel se han sumado a la búsqueda del vecino desaparecido hace una semana en las riadas que provocaron fuertes daños en la zona. Unas tareas complicadas por la gran cantidad de barro y ramas acumuladas en los cauces. La Policía Nacional ha desarticulado en una operación conjunta con la policía francesa una red dedicada a introducir ilegalmente ciudadanos chinos en Europa y Estados Unidos. Les proporcionaban pasaportes falsos y en ocasiones se dedicaban a la trata de personas con fines de explotación sexual. Acabamos de saber que al menos 16 agentes de la Guardia Real marroquí han muerto y otros 42 han resultado heridos en un accidente de tráfico en Tetuán, al norte de Marruecos. Esta semana al menos tres personas han muerto atropelladas. Ninguna de ellas recibió auxilio inmediato porque los conductores se dieron a la fuga, algo que se considera delito, pero además en uno de estos atropellos a un ciclista de Madrid el conductor no debería haber cogido el coche porque le habían retirado el carnet hasta 2017. En la Plaza de Toros de Pontevedra, la única que existe en Galicia, Solidaridad Animal ha organizado esta mañana un acto antitaurino. La gira veraniega de Paco de Lucía por nuestro país desembarcó anoche en el Festival de Paralada en Girona que además le ha hecho entrega de su medalla de honor. El guitarrista que saca nuevo disco a finales de año recogió el galardón con su habitual humildad y buen humor. Nuestra agenda cultural cuenta hoy con propuestas de danza, fotografía o música. Como la actuación de Jorge Drexler en el Festival de la Porta Farrada o el concierto del violinista Ara Malikian en Mallorca con una original puesta en escena. Nos vamos ya, volvemos a las 9 con más noticias. Que pasen una buena tarde hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!